Casas de venta en Silver Spring, Maryland. Comprando una casa puede ser una experiencia buena o mala. ¿En dónde están las mejores casas en Silver Spring? ¿Dónde están los Forte Closius? ¿Dónde están los Shore Sales? ¿Dónde están las casas de gobierno que están de venta? Más importante, ¿cuál es la planificación del condado? ¿Cuál es la planificación de la ciudad acerca del sitio donde usted está eligiendo comprar una casa? Esto puede significar miles de dólares para usted y su familia. Las necesidades varían de una familia a otra, por eso es bien importante que usted elija a una persona de confianza, un agente de bienes raíces que tenga conocimiento de todos estos factores antes de que usted compre una casa. Si usted desea una lista completa de todos los Forte Closius, los Shore Sales, las casas regulares y normales, de todas las casas del gobierno que están de venta en Silver Spring Merlin. Por favor, llame al teléfono que está en este video o si no, haga clic en el link que está debajo de este video para enterarse de las últimas casas de oferta. Muchas gracias.